Buenas noches Santa Fe Yo soy de Santa Fe Y el grito de las mujeres Yo soy de Santa Fe Yo soy de Santa Fe Soy de la cumbia sabrosa Soy el ritmo para mover Yo soy de Santa Fe Yo soy de Santa Fe Traigo la cumbia sabrosa Mi ritmo para mover Traigo mi cumbia que suena Mi cumbia pa' enamorar Pa' que no bailes sabroso Mi cumbia pa' enamorar Pa' que me den la cadera Mi cumbia pa' enamorar Pa' que esta noche mi vida Conmigo quieras estar Vamos todos Hasta abajo, hasta abajo Mami, hasta abajo Como mueve, mami Hasta abajo Las cadera me hacen Hasta abajo Hasta abajo, mami Hasta abajo Como mueve, mami Hasta abajo Las cadera me hacen Y las palmas ahí, ahí, ahí ¡Arriba Santa Fe, carajo! ¡Las palmitas arriba! ¡Santa Fe! ¡Sabor, sabor a cumbia! ¡Esa! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! El tiene que ir a tarde a casa tienes que trabajar Que hay un abruñón importante en la empresa Yo ni sabré que llegaré muy de madrugada Pero no lo sabemos, es una excusa más Mítale tu cosa y mi mano sembrarán caricias Comeré esa beso tu boca que me sabe a miel Sudaremos bien a mí, abarcando los cuerpos Entregarlo a todos, llegar a la cima de locura y placer No sé si fueron tantas zonas que pasamos juntos La manera que tienes de hablarme, de quererme bien Primero fueron tus ojos, tu risa y tu boca Hoy son tus caderas de sensuales normas que me tienen así ¿Cómo? Enamorado, enamorado de ti como un loco Enamorado, enamorado de ti como un tonto Perdido, y tan con el solo deseo mañana volver Al papel de gente que hoy te siente o no pase llamada Si cierras la puerta, quiero darte un beso Antes de un café, esa Y las palmas arriba y arriba y arriba, mi gente Santa Fe con cariño, esa Hoy conocí el amor de otra manera Y doblé a temblar como esa vez primera Y te puedo decir que ya, alguien ocupa tu lugar Porque me hace sentir también es la verdad Y con su caricia me hizo tocar el cielo Y con sus besos ardientes derritió mi piel Y tanto que hacía al amarte amor Me ama y me desespero Si no puedo sentir un instante en su respiración Como dice Abel Ella es mejor que tú Ella se entrega más Ella no me deja con las ganas Ella me sabe amar Ella es mejor que tú Ella se entrega más Ella no me deja con las ganas Ella me sabe, ella me sabe amar Ella es mejor que tú Y las palmas arriba de todas las mujeres solteras Ella es mejor que tú Ella es mejor que tú Ay, muchachita, ay, como te mueves Saradea tu cintura, ay, de un lado más allá Ay muchachita, quiero tenerte a mi lado Quiero bailar contigo y ponerme a gozar Y a ver toda la gente bailando conmigo Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola Ay muchachita de aquí pasa Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola Ay muchachita de aquí pasa ¡Esa! ¡Sobre! ¡Sí! ¡Ay, rico!